EFAN ONLINE La clasificación de los instrumentos musicales Cuando hablamos de clasificar en música, nos referimos a la necesidad de separar o dividir por grupos a los instrumentos musicales según la forma o cualidad que tiene dicho instrumento para producir el sonido. Es así que podemos decir que en la música existen cinco clasificaciones principales para los instrumentos musicales y son cordófonos, aerófonos, membranófonos, ideófonos y electrófonos. Bueno, y con esto podemos decir que los instrumentos que producen sonido por medio de cuerdas, como por ejemplo una guitarra o el violín, son instrumentos cordófonos. Seguido a esto, los instrumentos que se producen por medio de la presión del aire, como una flauta o un saxofón, se llaman aerófonos. Un instrumento que se ha producido por medio de membranas o un parche se llaman membranófonos, por ejemplo un tambor o un pandeiro. Los instrumentos que producen sonido por la presión de su propio cuerpo son ideófonos, como por ejemplo los platillos o un triángulo. Finalmente, los instrumentos que producen sonido por medio de una amplificación eléctrica, como por ejemplo un órgano o una guitarra eléctrica, se llaman electrófonos. Cabe recalcar que cada clasificación tiene una subclasificación, pero eso lo veremos en siguientes capítulos. Muchísimas gracias. Estimados alumnos, espero que esta clase haya sido de su completo agrado. Es muy importante conocer la clasificación de los instrumentos. Ya saben, hay instrumentos de cuerda, instrumentos de aire y un sinnúmero de instrumentos más. Si es que tienes alguna duda, por favor, rebobina el video y revisa nuevamente. En el Classroom vamos a responder algunas preguntas que yo les voy a postular. Estate atento de la página de Classroom para poder responder estas interrogantes. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura.